Amenazado de currón de fuego, un joven fue atracado en el barrio El Cerro mientras se encontraba frente a su casa. La víctima fue abordada de imprevisto por un motorizado, el cual le despojó de su celular y huyó inmediatamente del lugar. Se informa que las autoridades ya fueron notificadas del delito y el afectado junto a los habitantes del barrio esperan la respuesta y medidas que se puedan tomar. La grabación y los testimonios de los presentes dan muestra que la placa del vehículo se encontraba obstruida al momento del robo. Esto incrementa la preocupación de los residentes que siguen consternados por la creciente oleada de hurtos. Gracias.